Seguirá la letra, hermano. Santo eres y hogar, la gloria es de Dios. Santo eres y hogar de lucha. Esa llamada puede ser la tuya. Que a lo mejor estás triste. Puede ser uno de nosotros. Que estés pasando por una prueba. Y para verde, voy y busco en la sala. Santo eres y hogar de lucha. Y me escribo escribir. La prueba hay que pasarla. Para llegar allá arriba, hay que pasarla. Para llegar allá arriba, hay que pasarla. Pero tienes que empezarla tú. Para llegar allá arriba, porque él te la cayó. ¿Ve que el diablo es un mentiroso? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Es que no ha perdido ninguna, ni la perderá. Aunque tú creas que la va a perder, no la va a perder. Porque él es el único poderoso en la tierra. ¡Ve que el diablo es un mentiroso en la tierra. ¡Ve que el diablo es lo que Dios tiene para nosotros! nosotros, para que nosotros no lleguemos hasta el final, porque Dios, el enemigo le puso una carga, por eso fue que Dios, Jesús tuvo que decirle a Pedro, aparta de mí Satanás porque es que no quería que llegara pero él tuvo que llegar, él tuvo que sufrir para llegar hasta allá, así tenemos que sufrir nosotros para poder llegar al cielo, no va a ser fácil tenemos que empezar la guerra y de enfrentarse al diablo y decirle que contigo él no puede que el niño porque el hijo de Dios está contigo el Espíritu de Dios está contigo aleluya que contigo yo no quiero una verdad y él vive en ti ¿y cómo vas a perder una vaca de si él es en ti? santo de Jehová si crees que se ha terminado esta alabanza está seguido sigue peleando y no suerte la fuerte sigue peleando Cristo no lo ha soltado cuando iba a pasar cruz Cristo se puso y se acuerde hasta allá, hasta el final porque él ya había que bajar y le quemó aquí porque te dejó de caír la fuerte, la fuerte no la fuerte que si él no pasó lo puedes hacer tú porque eso lo dice yo no quiero no quiero yo no quiero bajar a la entrada de la luz yo no quiero que no te deten que no te deten que sigue parante en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús y el nombre de Dios sigue peleando y sigue peleando si no pensabas sin los sueños no, 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 no no, no no, no no, no yo no quiero yo no he saltado mis guantes yo no he saltado mis guantes está ahí de pie estoy tratando la buena batalla de la fe hasta que el señor me mete a buscar yo igual te voy a suelto de tu iglesia y cruz para que no se moviera lo que me da la mente hay que ponértelo hay que ser varón de Dios y mujer de Dios para hacerse adelante seguirse adelante no se vamos a cobrarle no se vamos a cobrarle que Cristo no sea cobrarle Cristo fue hasta el final y venció a ser y venceremos nosotros también en nombre de Jesús